¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Ya parece que el esquino se lo hago por olvidar mi corazón se crece y empiezo a tardamudiar Y una vez que ibas a tardamudiar ya parece que el esquino se lo hago por olvidar Y tu corazón se estremece y empieza a tartamudear La de bollo colorado La de bollo colorado Otra para bailar Otra para bailar Ah esa si Sáquela Contale la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de chona Todos la conocen con el apodo de chona Tu marido dice yo no sé qué se conviene Ya no va a los bailes y se compra una botella Ya no va a los bailes y se compra una botella Tengo que hablar con la primera canción Y la chona no me gusta bailarán 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 jajajaja dale bebe y 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